Por atrás, por atrás, por atrás Mami, tú quieres que la lamba Tú quieres que te pase la lenguita, dime, habla Ella quiere lengua, ella quiere lengua Ella quiere que la lamba, ella quiere que la lamba Ella quiere lengua, ella quiere lengua Ella quiere que la lamba, ella quiere que la lamba Por atrás, por atrás Por atrás, por atrás Por atrás La tribu la lamba por dentro y por fuera Le meto los dedos dentro de su cartera No, no, yo no hablo de la billetera Hoy se levantó con senda bellaquera Quiere que la lamba como una paleta Ella grite, se escucha en otro planeta Hoy tengo una cita, será con tus penas Así que me gusta la carne bien tierna Mami, tú quieres que la lamba Tú quieres que te pase la lenguita, dime, habla Mami, tú quieres que la lamba Tú quieres que te pase la lenguita, dime, habla Ella quiere lengua, ella quiere lengua Ella quiere que la lamba Ella quiere que la lamba Por atrás, tra, 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 tra. Por atrás, tra, 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 tra. Ella me llama cuando quiere lengua no importa la hora le digo que venga una abusadora no hay que la contenga por eso estás sola no hay quien la mantenga. Ella va a mil por horas, como una motora Se suelta la cola, lo quiere ahora Quiere que la coja, solita se moja Luego me provoca, se quita la ropa Mami, tú quieres que la lama Tú quieres que te pase la lengüita Dime, habla Mami, tú quieres que la lama Tú quieres que te pase la lengüita Dime, habla Ella quiere lengua Ella quiere lengua Ella quiere que la lama Ella quiere lengua Ella quiere lengua Ella quiere que la lama Ella quiere que la lama